Bienvenidos a la transmisión de un evento sin presidentes, la gran final de nuestra belleza Mundo México 2013. Y desde el Aeropuerto Internacional de Soluca, en el Estado de México, nuestro orgulloso anfitrión recibe con los brazos abiertos el certamen que reúne talento, entrega, dedicación, disciplina, compromiso, actitud y profesionalismo de las mujeres más hermosas del país. Esta noche contienden por uno de los títulos de belleza más importantes. Ellas son las 33 participantes de Nuestra Belleza Mundo México 2013. 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 Muy buenas noches, bienvenidos a la gran final de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Carlita, qué gusto nuevamente. Jan, igualmente, qué gusto estar contigo y estoy, por supuesto, muy emocionada por esta noche de vivir la adrenalina y los nervios por saber quién será el nuevo rostro que represente a México en Miss Mundo 2014. Así es, Carlita, y esta noche nos encontramos en el hangar del aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, aquí en el fascinante Estado de México. El Estado que sabe cobijar con su magia, deslumbrar con sus lugares y conquistar con su gente y hoy se convierte en orgullosa sede de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Prepárate, Carlita, porque es momento de conocer a cada una de las participantes. Adelante. Alejandra Wallen Flores, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Ana Lucía Bado y Valles, Chihuahua, Chihuahua. Bárbara Falcón Prieto, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bárbara Fozos Morales, Acapulco, Guerrero. Blanca Lima Quirós, Costa Rica, Veracruz. Británia Méndez Castellanos, Apatinga, Michoacán. Cecilia Padilla Soto, Culiacán, Sinaloa. Clarissa Sandoval Valenzuela, Navajoa, Sonora. Daniela Álvaro Reyes, Cuernavaca, Morelos. Elisa Villarreal Hernández Castaños, Coahuila. Estefanía Cobos Rivera, Costa Rica, Veracruz. Giovanna Vázquez Fuentes, Modelón Guanajuato. Yanin Zadmeraz, Del Bello, Estado de México. Jocelyn Garciglia Bañuelos, Baja California Sur. Karen Arceo, Colima, Colima. Karla Tobar Escobar, Palenque Chiapas. Katina Sánchez, Decima de Crescenso, Puebla. Karla Corina Salinas Orban, Querétaro, Querétaro. Maritza Heredia Torre, Mérida, Yucatán. Nureida Sánchez, Guadalajara Calisco. Nidia Galindo Salas, Apisaco, Tlaxcala. Paulina Semar Romero, Tijuana, Baja California. Paulina García Robles, Distrito Federal. Paulina Herrera Fallat, Durango, Durango. Rocío Hernández Amudio, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Rosa Etel Pérez Quevedo, Villahermosa Tabasco. Chantal Montaña Ricaño, Tulancingo Hidalgo. Silvia Minerva García Cruz, Ciudad del Carmen, Campeche. Vanessa Montemayor Cortés, Monterrey, Nuevo León. Vanessa López Quijara, Nogales Sonora. Vianney Vázquez Ramírez, Aguascalientes. Yamilé Guerrero Hernández, Loma Bonita, Oaxaca. Jessica Orozco Buitrón, Tepic Nayarit. Hermosísimas, ellas son las 33 participantes que compiten esta noche por el título de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Mujeres preparadas, talentosas, entusiastas, comprometidas y dispuestas a conquistar el triunfo con esfuerzo y dedicación. Si algo tiene el maravilloso Estado de México es que ha sabido preservar la gran herencia cultural histórica de México. Y para aquellos que no lo saben, Toluca cuenta con una imponente infraestructura que reúne los más diversos exclusivos servicios turísticos. Sus pueblos mágicos, sus valles, sus lagos y sus bellezas naturales y arqueológicas hacen de este milenario Estado un destino turístico de primer nivel. Y además nos han tratado de maravilla, ¿no? Nos han tratado de maravilla desde que hemos llegado, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias al Estado de México, por supuesto, a la Secretaría de Turismo que nos han recibido con los brazos abiertos. Y es aquí desde donde transmitimos la gran final de Nuestra Belleza Mundo México 2013. ¡Regresamos! No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. ¡Regresamos! No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño. No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño.